Alcántara, sí, el señor Alcántara, que es el candidato a democracia directa, él sí arremetió contra todos en un momento, ¿no? Contra todos. No tenía a ninguno como favorito. Escuchemos. Lo mismo volvemos a escuchar, que son los campeones en resolver el tema de la delincuencia. Yo pregunto a todos mis hermanos peruanos, ¿habrá que volver a creer en el presidente Ollanta con su ministro Urresti? Porque ellos han gobernado el país, han gobernado con el señor Julio del Moradito, con la señora Verónica Mendoza. O sea, ya han gobernado, ¿y qué cosas prometieron? El gran cambio, la gran transformación, ¿no? Con la misma constitución. Era una mentira, terminó en una estafa el país. O sea, nuevamente dicen lo mismo. Acá los peruanos debemos ser conscientes en estos momentos de que definitivamente la delincuencia les ha ganado la guerra a ellos.